Bueno, aquí vamos con José Armando José Armando Caminando la finca Aquí vamos Me está acompañando Viendo los potreros A ver cómo están estos potreros Ah, José Armando ¿Cómo están estos potreros? ¿Cómo los ve? ¿Bien? Bueno, vamos para adelante Vamos a ordeñar, vamos a ver las vacas A ver las vacas A ver si es verdad, que dan buena leche No nos caemos, aquí está hasta re faloso Vente por acá Vamos a pasar la puerta Venga Vamos a cortar aquí esta parte José Armando, ¿sí es el nombre? Vamos, José Armando Mira ¿Cómo están las cosas? ¿Bien? ¿Tú sabes ordeñar? ¿Sí? Vamos a ver si es verdad Pues vamos a probarte Ahora que lleguemos al corral Bueno Vamos a ver si es verdad 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 Vamos a ver si es verdad